Hoy en Moche Tour nos ha tocado venir a descubrir las Islas Guañape. Ocho de la mañana inicia el tour Islas Guañape desde Puerto Mori. Embarcamos en el Puerto Mori a las ocho para navegar por aproximadamente 50 minutos. Al llegar a las Islas Guañape vamos a conocer el hábitat natural de las especies que están en protección en el lugar. Ya que las Islas Guañape forman parte de las áreas naturales protegidas por el estado. El Cernam es la institución que protege esta área para salvaguardar el hábitat de los animales marinos que viven en este espacio. El tour con la agencia de viajes Moche Tour recuerden que empieza 8 de la mañana y termina 11 de la mañana. Los precios de este recorrido lo pueden ver en nuestra página web o pueden llamarnos y así reservar este bonito y encantador tour que termina 11 de la mañana. 11 de la mañana ya están libres para disfrutar de la playa o para quienes gusten puedan quedarse en el Hotel Selimar que tiene todos los servicios en Puerto Mori. Que tiene vista al mar y tiene una piscina grandiosa. Los esperamos con la agencia de viajes Moche Tour para una nueva aventura cultural.